Objetivo, tomamos ahí, hacemos foquito, tenemos foco y venimos hacia atrás y hacemos el encuadre. Siempre la mayoría, van a ver, no sé si acá lo ven, fíjense, ¿cómo la vena pasa ahí? ¿Guarda acá? Hay un cable enganchado ahí. Ahí está. Ahora, ¿cuá? Tiene una cara que es angulota y flaquita, ¿o no? ¿Cuintiguimos? Entonces, cuando la cara de una persona es más bien angulosa, lo que nosotros hacemos es llevar el rebote de la luz más hacia el centro. ¿Para hacer la imagen más blanda? No la luz más blanda, lo que vas haciendo es que en vez de generar tanto recorte sobre la cara o tantos ángulos, vos vas aplanando un poco. Si el tipo tiene una cara redonda así, eso es una fugacera. Por eso la luz más de frente. Sí, ¿de acuerdo? La luz que vas a poner de frente, cuando vos vas con luz de frente, el tema es este. Ponés algunas luces, como para las actrices o los actores, porque eso le mata a las arrugas. Pero para poder tenés que compensar con algún farol de contado, porque si no pierde todas las acciones. Achataza, además. Achataza. La lente es un, aparte la lente es una achata, por lo general. Por eso tenés que tener un contraluz. Sí o sí. Ahora. Y usás el rebote. Usás el rebote. El tema con los estudios es que se pone, hay dos corrientes, igual lo van a ver con Yasmín, pero hay dos corrientes, una es el pictorialismo y otra el naturalismo. La mayoría en los noticieros se usan pictorialismo, porque le meten una cantidad de tachos impresionantes. O sea, es demasiados tachos. A mí ese tipo de luz me parece bárbaro para hacer un show, pero para hacer una ficción o hacer otro tipo de cosas, no, porque es impracticable. Después te encontrás con tipos que van a hacer la calle y que no le ves los ojos. El otro día, cuando fue la de la jueza, ¿te acuerdas de la jueza que la afanaron? Que él vivía al lado de... Los tipos, la verdad, lamentablemente uno decía, falta profesión ahí, muchachos. La tipa no puede no salirle los ojos. Alguno que te tenga un telgo, algún asistente, siempre hay tanta gente al pelo de la camioneta que se baja y tenga un telgo por acá. No podés no tenerla. Sin embargo, los tipos del Canal 26 fueron un poquito más vivos, la llevaron, le pusieron la luz y se le veían la cara. Es así. O nadie puede dar un testimonio, por más que estés. ¿Qué te difiere de salir en frente de tribunales parados así, que salir un poquito más allá, bajo de un árbol, te tamizan un poquito la luz y te ven los ojos? Eso es falta de experiencia. Vos tenés que acomodar la acción. No te podés quedar ahí, salvo que sea un accidente o un incendio, tú se vas con gran angular de acá, buscando la acción. Y bueno, de última a 7 de noche le di un montón de ganancia a la cámara, le di de vez hasta a morir, me quedó con un grano bárbaro, pero fui. Pero no, cuando puedo armarla, le voy a armarlo bien. Es uno de los temas que pasa en fotografía. Horrores que se ven todo el tiempo en los mobileros. Entonces, ahora, volvemos al tema de paz. Esta tiene una cara alargadita. Bien. Va a ser un poquito más para el lado. Mira. Gracias. 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 Gracias.